Hola Guzmancitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pues estamos aquí en nuestro primer capítulo de Guzmilan, donde está mamá, que es Yuri Play, tenemos a Elisa, a Chicho Monster y a Elizabeth con una skin de búfalo, no sé qué será. Pues el día de hoy vamos a empezar con nuestro primer capítulo y lo primero que vamos a hacer es que cada quien tiene que buscar su casa, ¿están de acuerdo? ¡Sí! Bueno, tienen que buscar el lugar más bien donde va a ser su casa, ¿ok? Sí, sí. Acuérdense que mamá es la que casi no sabe, ahí está, mírenla, con su carita y su falda. Ok, ¿ya vieron lo que está ahí atrás? ¿Qué? ¡Una cabra! ¡Una cabra! ¡Una cabra! ¡Es una cabra! ¡Voló! Aquí está, aquí está, aquí está. ¡No le peguen! ¡No la maten! ¡Ya! ¡Ya, pobrecita! ¡Ay, quién se la mató! ¡Elisabeth! ¿Quién se la asesinó? Ok, entonces vamos a buscar cada quien en nuestra casa, ¿está bien? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos! Lo primero que tenemos que hacer, acuérdense, es hacer nuestra casa y por lo menos tener una cama. Si es que ahorita vamos a ir a buscar ovejas porque ya se va a hacer de noche y todo eso. Si es que yo les aconsejo que hagan una casa lo más rápido que puedan. ¿Qué vas a hacer en tu casa, Elisa? ¡De madera! No manches, me estaba cayendo bien feo. La voy a hacer de madera. La mía va a ser de madera también. ¡Mi casa va a ser de madera! ¡Ay, yo no sé dónde estoy! La mía va a ser de diamante. La mía yo no sé ni qué hay para hacer. ¡Mira! ¡Mira un pollo! Si encuentran ovejas, este, díganos dónde. ¡Ay, hay una llama bebé aquí! ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién no te ha visto alguna? Sí, hay muchas llamas acá. Sí, aquí donde yo estoy. Miren, si quieren, vengan. Ya voy. Hay una llama bebé con una llamota. ¿Y yo cómo sé dónde me voy a hacer en casa? ¡Ay, es cierto! Pues donde tú quieras hacerlo. Pero ¿cómo vas a ver dónde es? Ah, porque, pues, para eso vamos a construir la cama, porque ahí es donde ya vas a aparecer siempre. Donde dejes tu cama. Ah, ya. ¿Y cómo vamos a comer? Necesito comida yo. Yo tengo clase. Voy a usar tu mesa de crosteo. Yo llamarte un pollo. Sí, puedes utilizar. ¡Ey, se suscribió alguien! ¿Quién se suscribió? Me voy a hacer otro pico de madera. Nicole Estrada. ¡Ey, se está haciendo de noche, eh! Nos van a salir los zombies y vamos a tener que... Yo ya voy a hacer. A ver, ¿quién creen que va a morir primero? Mamá. ¡Ay, cómo son, eh! Yo siento que... Ya, ya aprendí. Aprendí a matar zombies. ¡Ire! Eh, un zombie que mató. Yo diría que nos juntáramos porque como nadie tiene su casa para defendernos entre todos. Ya tienen espadas por lo menos o algo así. Yo tengo hacha que me sirve por peligro. ¡Ay, yo no tengo nada! Yo tengo una. Sí, háganle algo, mamá. Elizabeth, ¿por qué estás haciendo tu casa ahí a un lado de la mía? ¡Me llegó un de este! ¡Zombie! ¡Un zombie! Ya murió mamá. No, no voy a matar. Y ahí vienen como un montón. Chiquillos, ayúdenme. ¡Ay, una oveja! ¡Ya! ¡Eh! Anda, una Slenderman o no sé cómo se llame. Slenderman. Esa cosa. Ya voy. ¡Ah! ¡No se muere! Si lo miras a los ojos, te lo saca. ¡Ayuda! ¡Ya lo sigo! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Estoy peleando contra... ¡Me mataron! ¡Me ahogué! ¡Me mataron! ¡Me están ahogando! No, me van a matar. ¡Mamá! ¡No! ¿Cómo murió Eli? ¡Mamá! 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 ¡Cómo me ahogo! ¡Cómo me ahogo! ¡Cómo salgo! Acuérdense que cuando mueran las cosas se pierden. ¿Qué? ¡No! ¡Era un ajolote! ¡Un ajolote! ¡Son dos! ¡No te dan nada! ¡Un ajolote con un bebé! ¡Un ajolotito bebé! ¡Pero yo voy para allá! Sí, pero... ¿Qué pasa? ¿Dónde? Ahí se dejó tu horno. Ahí está. ¿Yo qué? Adiós. ¡No manches! ¡Ahí acá abajo! ¡Ahí viene Chicho! ¡Un ajolotito, Eli! ¡Hay una mina! ¡Hay una mina! ¡No sé para qué sirve! ¡Ya se metió un ajolotito! ¡No me voy a aventar esa mina! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Te lo voy a matar. ¿Quién fue? ¡Me anda la vez con una araña! ¡Muérete! ¡Mátala! ¡Muérete! ¡No se muere! ¡Ya me murió! ¡Ya me murió! ¡Ira! ¡Ira pues! ¡Ira! ¡Necesito carbón! ¡Carbón! ¡Necesito carbón! ¡Las cosas! ¡Ya morí! ¡Ya morí, ya morí! ¡No, yo te salvo! ¡Ya morí! ¡Ira solo un montón! ¡Yo también! ¡Ya me morí! ¡Creo que sí! ¡Déjame ir a buscar! ¡Con un palo! ¡Ya prefiero ya! ¡Listo! ¿Los esqueletos están peleando acá? ¡Miren! ¡Me están pegando los zombies! ¡Au! ¡Voy a agarrar las cosas! ¡Bocedos! ¡Ay! ¡Márete! ¡Listo! ¡Márete, chocho! ¡Ayuda! ¡Anda! ¡Anda un zombie que es como zombie más zombie! ¡Es un aldeano zombie! ¡Ajá! ¡Es como un aldeano zombie! ¡Ey señora! ¿Qué está haciendo en mi caso usted? ¡Te estoy ayudando a matar! ¡Y aquí yo ando matando a un zombie! ¡Ayúdale mamá! ¿Dónde está? ¡No sé! ¡Ya lo maté yo! ¡Ya lo maté! ¡Explota! ¡Ya está! ¡Me quedó un corazón nomás! ¡Viene otro explotador! ¡Ese es lo maté! ¿Qué fue eso? ¡Mi casa ya casi está el puro llavazo! ¡La mía también ya casi está! ¿Qué? ¡Pérdame! ¡Ya lo maté a un cuchero! ¡Lo mato! ¡No lo voy a matar yo! ¡No manches! ¡La cabra se me aventó! ¿Por qué va? ¡Me dio un golpe de acabo! ¡Ayúdame! ¡Lo voy a matar! ¡No te quería hacer nada cabra! ¡Me voy a matar el draco! ¡Es por andarte me aventando! A ver yo le voy a poner aquí tierrita porque ya a varios veces casi me caigo ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¡Ya me morí! ¡Una cabra! ¡Una cabra asesinó a Yumi! ¿Esa es la casa de Guzmi? ¡Toda fea! ¡Mita en mi casa ahí tengo! ¿Ten mis cosas? ¡No te mata la cabra! ¡Fíjate aquí Mami! Creo que ya sé dónde moriste ¡Allá por el lado Ana! ¡Pues ya que hay casas! ¡Una! ¡Ataca a mi cabra! ¡A mí se me aventó bien feo ahorita! ¡Esa es grosera! ¡Ay voy a hacer así como que no lo veo! ¡Ahorita yo estaba consiguiendo mi casa bien a gusto! ¡Y se me aventó bien feo! ¡Mi casa está quedando al 100! ¡Mi casa! ¡Yo no he hecho nada porque me quitaron todo! ¡Mira Mami si tengo madera! ¡Pobrecita de mamá! ¡No sabe qué hacer! ¡Mamá! ¡Dónde está! ¡Ahí viene la cabra! ¡Te va a matar! ¡Mami! ¡Mi mamá dónde está! ¡Mira Mami aquí te voy a dar unas cosas! ¡Va a agarrarla! ¡Ya le di madera mamá! ¡Ahí está! ¡Le voy a dar! ¡Va a dejar vacío esta cosa! ¡Ya le dijiste dónde va a ser tu casa mamá! ¡Viva Chacón se cayó! ¡Mami! ¡Por aquí a ver! ¡Mamá dónde estás! ¡Te voy a dar algo! ¡Ahí voy para arriba! ¡Mamá espérate! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Acá están todas sus cosas! ¡Te voy a dar algo irán! ¡Ahí está! ¡Yo ya casi termino mi casa! Ok, un pollo para comer porque la neta ya tengo hambre. ¡Mami te ayudo a construir tu casa! ¡Un pollito para comer! ¡Mora! ¡Ya la estoy construyendo lista! ¿Ya? ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ya se está haciendo de noche! ¡Ey! ¡De veras! ¡Ya hagan algo rápido! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó mami? ¡No sé cómo hacerla! Pues no sé, ahorita refúgiate con alguien porque si ya se va a hacer de noche. ¡Mami! ¡Te voy a dar mi espada! ¡Ah! ¡Se durmió! ¡Aquí mamá! ¡Pícala la cama para que aquí aparezcas! ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Y ahora levántate! ¡¿Qué hice?! ¡Y la cama mami! ¡Darky! ¡Mamá! ¡Se robó la cama de Lisa! ¡¿Qué hice?! ¡Quítaste mi cama! ¡Pues yo no sé lo que hice! ¡A ver! ¡La dejan dormir y se roba la cama! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Hice un puente para los que quieran pasar! ¡No se puede cocinar! ¡Me mato ya! ¡Vete a mi casa! ¡Ahí tengo! ¡Cos es! ¡Yo ahorita un comido Elizabeth! ¡Yo aquí estoy cocinando! ¡Sí voy a ir! ¡Eh! ¡Aquí hay una oveja! ¡Y cómo sé que cuando debo de comer! ¡Ay! ¡Ese bote! ¡Este aquí! ¡Este aquí te dice! ¡Mira! ¡Este aquí te sale! ¡Hace falta una oveja a mí! ¡Para ser mi camita! ¡A mí también! ¡Ay! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Un Creeper! ¡Un zombie enano! ¡Elisa no! ¿Y cómo te mató? ¡Ya estoy cocindando comida Chutín! ¡Me mató! ¡Gracias! ¡Puedo agarrar una! ¡Sí! ¡Ay! ¡El zombie enano! ¡Otra vez! ¡Hay un Creeper! ¡Ay! ¡Ya viene! ¡Ay! ¡Se tiene hambre! ¡No se muere! ¡Es un pozo, Lisa! ¡Ay! ¡Ya se murió! ¡Aquí tengo más tierra! ¡Yo ya tengo mi casa! ¡Se tiene hambre! ¡A ver! ¡No! ¡Sin techo! ¡Pero tengo casa! ¡Cierra la puerta! ¡Se va a meter un Creeper! ¡A ver! ¡No me! ¡No manches! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡La casa de Elizabeth! ¡La vecita casa! ¡La explotó! Voy a ir para allá. ¡Una oveja! ¡Sí! 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 ¿Quién le golpeó hasta? ¡Candilla! ¡Por qué no hace... ¡Candilla! ¿Por qué no se muere? Ya está. Ay, no alcancé a llegar, no. Mi techo está todo chueco. A ver, lo voy a soltar. Y mira, ve Nelly, para que veas mi techo todo chueco. ¡Me cayó la vida! Ya está. Yo estoy acá. Ya terminé mi casa. Ahorita vamos a ir a verla. Ella se está haciendo de noche y ya tiene toda su casa, ¿ahora sí? Sí, ya. Mira la casita de mamá. ¿Y va a encerrar en mi casa? A ver, ¿dónde está tu casa? Ya, Chichumón, ¿se lo está adentro? Yo le ayudé a hacer su casita a mi mamá. Está bien bonita, la que se me la hizo. ¡Yo la quiero ver! Porque yo no sé hacer casas. ¡Hola! Vamos a ponerle un poquito de... ¡Oh, mira! Vamos a ponerte iluminación. Y ahí go, lo de Comisión Federal de Electricidad. Dejé la casita a mi mamá. Le acabamos de hacer la reconexión de luz a su casa, son 500 pesos. Son algo de comer. Todos vinieron aquí. ¿Algo de comer que tenga? A ver, espérame. Dejen de cierre la puerta y se va a meter un creeper. ¿Están buscando algo de comer? No, yo lo dejé en un compre de Lisa. Ah, sí. Aquí tengo más pollo. Te dejé algo. ¡Eh! Me robaste mi pollo, Todd. Ya, quédatelo. ¡Hola, Lili! ¡Mira una cabra, bebé! Ahí te di la comida. No, no está cocinada. Así no sirve. ¡La mentí! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Yo te lo me caí. Me da miedo salirme. A ver, ya todos terminaron su casa, ¿verdad? Sí. Sí, ya todos. Ya todos. Ok, ahora solamente les hace falta la cama a mamá. Aquí hay una mesa de clasteo. Solo me falta una. ¿Papá, ya encontraste una? A mí solo me falta una también. ¿Qué es lo que estoy buscando? Espérate. Ok, a ver, todos a buscar ovejas. Todos a buscar ovejas. Yo estoy buscando en el bosque. Faltan dos ovejas y ya. Dos, tres ovejas. Acá hay una. ¿Tres ovejas? Acá hay una, acá hay una. Pero de diferente color. ¿De qué color es? Anca, acá, Choc. Sí, yo necesito una. Acá donde yo estoy, ya había tres ovejas. ¿Ya las mataste? ¿Para quién andaba? Papi, la perdiste. La perdiste. Ah, no la puedo matar. Pero búscala, por aquí debe estar. A mí lo único que me falta es solo una y ya. Se perdió la oveja. Aquí también estaba una y se desapareció. Aquí hay una, aquí hay una. Aquí hay dos. Yo necesito una blanca. Aquí hay una blanca. Sí, aquí anda como chivo arriba de... Déjame buscar. De un árbol y se fue. Anda una, acá anda una. Anda. Acá, ¿dónde? Ya tengo dos, yo. Ok, aquí está. Ya, Elizabeth. Tengo... Papá, espérame. Tres tipos de lana diferentes. ¡Dámelo! Ya está. Ok. Listo. Aquí está. Ven, mami. Voy. Ok, construyan sus camas y listongo gorongontongo. La casa de mi papá. Eh, ¿quién me está pegando? Ahora todos vamos a poder dormir. Ah, me estoy muriendo. Mami, a mí te va a faltar que te diga que iba a ir en... Vayan a mi casa. Tiene doble puerta. ¿Y cómo, cómo? Mira, te dejas presionado así. Tiene doble puerta. ¿Sí? Como si vas a romper con la comida. Ok, a ver, yo nada más hago un favor y ya. La agarras y como que vas a romper tantito. Yo también ocupo uno. Hola, Elisa. ¿Y ese hierro? Ajá. ¿Y ese hierro, Elisa? Ah, es que lo encontré y dije... Yo no lo puedo dejar ahí, que me lo llevo. Sí, ajá. Ok. ¿Qué estás haciendo con mi casa? Yo nada, ando reparando lo que estaba abujerado. ¿Ya te hiciste como si ibas a dormir? Sí, ya le piqué ahí en ese punto de regeneración establecido. Ahí si mueres, vas a aparecer ahí en tu casa. Ah, ¿en mis cositas? No, pero... ¿Por eso? ¿Se pierden? Sí, pero donde mueras... Ay, qué feo. ¡Un cuchito bebé! Crea tus baúles para que vayas guardándolo. Pero nunca... Cuchito bebé y cuchito bebé. Yo no los creo, Elisa. Me encontré un cuchito bebé. Ok, a ver. Ya, entonces ya todos tienen sus camas, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, a ver, vamos a ir a revisar. A ver, Eli, vente. Eli y yo vamos a revisar las casas y vamos a calificarlas. Ok, a ver, vamos a revisar primeramente la casa de Elizabeth. Top Pro 30. Bueno. A ver. A ver, vamos a ver. Está bien. Tiene su cama, un buró de madera, una mesa de crafteo. A ver, ¿qué creen que le haga falta a esta casa? ¿Qué creen que le haga falta a esta casa? Decoraciones. Ventanas. Ventanas. Ah, sí, yo creo que una ventana y una estufa o un horno. Ah, ok. Ahora la de mi papá. Y un techo. No tiene techo. Vamos a ver, mira. A ver, vamos. Ey, primero chequen mi letrero, primero chequen mi letrero. Ya vieron, ya vieron. Alguien se quiere robar tus cosas. Ey, ey. Ya sé lo que tengo ahí, eh. Taza de... Ah, sí, también le hace falta un baúl a Elizabeth. Guapo de... ¡Me morí! ¡Todos! ¡Ese cayó! ¡Me caí! ¡Me caí la papi! Pero yo no me morí. Ay, cómo son. Mamá ya dice lo que dice mi letrero. Casa de Guzmi, el más guapo de todos. Casa de Guzmi, el más guapo de todos. ¿Eh? Ok, a ver, entran a mi casa. Les doy acceso. ¡Órale! Ey, sin pelear, sin pelear. ¿Qué les parece mi casa? Está chida. No tiene ventanas tampoco. Ya, después le voy a hacer unas ventanitas acá chidas. Con unos cristales que tenía por aquí, que quién sabe quién se lo robó, ¿verdad? Elizabeth te lo robó. Ey, dejen de robar mis cosas, eh. ¿Fuiste tú, chamaca? Me robé tu carne. Yo vi que alguien se robó algo. Ey, ¿quién se robó la carne del horno? Era un montón. Yo no. No me robé nada. Alguien se la llevó, Yopi. Toma, mira. Ahorita, ahorita. Ahorita van a ver. Papá, ahí está tu carne. Yo te la robo. Aquí me meto. Y te robé los cristales. ¿Quién me pegó? A ver, dame mis cristales también. Eh, ya los puse en mi casa. Mírala. A ver, vamos a ver la casa de Eli. ¿Vas a ver la casa de Eli? Eli está feo. ¡Oh, vale! Ahorita choca tu puerta. No, puse dos. Está chueca. Bueno, aquí está la cama. Está bien. Yo creo que está bien la de Eli. Me gusta. Está chiquita, pero bien. ¡Óndale! ¿No se roben o qué? Tiene dos pisos. ¡Óndale! Para que veas. Es bien arquitecto, Eli. No se roben mi comida de cofre. Yo vi comida ahí, eh. No. Son bien robateros. Ya está. Yo no voy a robar nada. Yo no robo nada, porque ni tengo de tonos. ¿Para que me roben? Ahora vamos a ver la casa de Eli. Nadie puede entrar a mi casa. ¡No, no, 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 no! Déjenme saquen cosas del cofre. Déjenme saquen cosas del cofre. No, van a mirar. Déjenme saquen cosas del cofre. Digo, va a caer. ¡No! ¡Horre, Eli! ¿Dónde está? ¡No! ¿Quién se llevó mi hierro? ¿Quién se llevó mi hierro? No sé, no sé qué hierro. Yo no, yo no sé, ni sé ni qué es robar. ¿Quién se está robando todo lo que tengo del cofre? Elisa, yo le dejé comida, así que no sean groseros. Yo no le robé nada. Elisa no está guardando comida. Bueno, a ver. Después de una robadera que se hizo aquí en la casa de Elisa, ¿qué puntuación le dan a la casa de Elisa? Yo, un 10. Se me hace bonita. Fue sin querer, discúlpame. Pero miren. Yo creo que está bien también. Sí, está muy bonita. Ajá, pero está muy chaparrita. Mira, no cabemos. Bueno, vamos a ver la última, que es la casa de mamá, que es la más chida de todas. Sí. Sí. A ver. Con las puertas abiertas para que se le meta un creeper. Yo las había cerrado, me las abrieron. Yo no fui. Sí, pero estos tronquitos están... Ah, tiene muchísimas cosas en su cofre. Ah, y no van a robar, ¿eh? Y no le vas a robar nada. Yo creo que está bien también. Mira. Ya se volvió alguien en su cama. Elisabeth. Esta cama es mía. Bueno, pero a ver. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería mamá vivir conmigo o ella aparte? Digo que contigo. Yo digo que contigo. ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! No, yo digo que aparte. Mira, está temblando esa señora ahí adentro. Yo digo que aparte. Pero bueno, déjanos en los comentarios si quieren que mamá viva junto conmigo o aparte. Yo digo que aparte para que vaya aprendiendo también a jugar Minecraft. Igual ya podemos hacer una casa grande para todos, ¿no? Sí. Sí. Pues bueno, vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Guzmancitos, cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.